¡Aquí es donde agarramos pareja! ¡Vamos a bailar una cumbia sabrosa! ¡Si tuvieras quedado! ¡Aquí es donde agarramos pareja! ¡Bailamos una cumbia! ¡Una cumbia sabrosa! ¡Vamos a la cumbia! ¡Si tuvieras quedado mi amor! ¡Anduvieras en el Corsa! ¡Pero te fuiste! ¡Y el maravilla te lleva hasta copas! ¡Échale sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡La hora son y veras! ¡Esa noche! ¡Videofirmaciones en Dani! ¡Pachuquita la Bella! ¡Cómo dice! ¡Si tuvieras quedado! ¡Qué cosa! ¡Qué dolor que se queda en mi alma sería volando! ¡Y la nostalgia que duele me quema sería pasado! ¡Amor! ¡Si te hubieras quedado! ¡Si hubieras valorado! ¡Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado! ¡Y las historias, anhelos y planes que te hubieras quedado! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! ¡El famoso Moreno! ¡El sonido impactante! ¡Cómo dice! ¡El sabor! ¡Dice, dice, dice! ¡Una rica cumbia! ¡Una rica cumbia! ¡Estamos calentando motores! ¡El salón nos reyes! ¡Mocionarlo! ¡Su segundo aniversario! ¡Adiós! ¡Se fuiste con él para ser como mujer! ¡Él no sabe que nunca más! ¡Uepa! ¡Sabor! ¡Esta noche la presencia! ¡Lagurica Hidalgo! ¡Vamos! ¡Qué sabor! ¡Honda román y cumbia! ¡Si tuvieras ganado! Esta noche con sabor En el salón los reyes Todos listos ¡Cumbia! Si hubieras valorado Todo el amor que tenías Y ahí viene el sonido impactante Con la prueba de audio, ¿eh? Esta noche Dice ¡Cumbia! Si hubieras quedado ¡Huepa! Te fuiste con él Para ser tu mujer Él no sabe que Nunca más serás fiel Porque Échale como dice Esa noche el cenón Ya presente ¡Dice! Dice, dice Te fuiste con él ¿Para qué? Su mujer Él no sabe que Nunca más serás fiel Porque ya está aquí Pero mala mujer Hay mala mujer Y vas a traicionarlo Ya se va Ya se va, se acaba Agoliza la cumbia Ya se va Esta noche En el papo del sabor Sí señor ¡Ereat No 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 Vamos No 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 ¡Gracias!